Y ahora las primeras, ¿eh? ¡Ay, uy! Antes de empezar hay que lonchear primero. Sí, hay que lonchear uno. Bueno, yo ya lonché, nomás me voy a echar un taquito más. Sí, para ganar. Sí. Inge, ¿será aquí donde empieza la maleza o no? No, no, más allá. A la verga no quiero caminar tanto. Ya más de YouTube y semestre. Bien. Bien. Bien.